Mucha es la preocupación que tiene el Consejo Municipal de Pérez Celedón por la falta de inacción de algunas instituciones para sumarse en la protección de la cuenca del río Quebradas. En el 2020, el Instituto Costaricencia, Conductos y Alcantarillados dio a conocer el Plan de Manejo Regional de la Cuenca de este río. En ese sentido, la Comisión de Asuntos Agropecuarios presentó cuatro dictámenes que fueron aprobados de manera unánime por los regidores. Bueno, vienen cuatro dictámenes de la Comisión de Ambiente de esta municipalidad. Vamos a ver, en el año 2020, recapitulando, el Acueductos y Alcantarillados realizó un estudio sobre la cuenca del río Quebradas, que es prácticamente desde Páiner hasta el Polideportivo y demás. Esa agua permite que cerca de 100 mil habitantes del cantón tengamos agua potable. En ausencia del acueducto del río Chiripó, que aún no está en funcionamiento, de eso depende muchísimo este cantón y la ciudad y Daniel Flores y otros distritos. Debido a la falta de apoyo, el regidor José Luis Orozco manifestó que se presentaron tres recursos de amparo en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Comisión Nacional de Emergencias y el Consejo Nacional de Vialidad. Ahora se presentaron estos dictámenes para pedir la colaboración de las instituciones, con el fin de que apoyen y se hagan las gestiones que a cada una le corresponde. El Ministerio de Agricultura y Ganadería debía tener un plan y una comisión para cuidar esos suelos. Nada de eso tenía. Interpusimos tres recursos de amparo, uno contra el CONAV y uno contra la Comisión Nacional de Emergencias, porque además de eso hay dos fallas tectónicas ahí, donde se han construido casas. Por ejemplo, no hay rotulación en la carretera que advierta de bajar la velocidad en esos nueve kilómetros donde está la cuenca, ahí de la carretera, la ruta número dos. De manera que si un cisterna se vuelca ahí, contamina el agua y nos pasa como en Guapiles, en Ziquirres, cuando roban combustible y nos quedamos sin agua, más de una semana, 15 días. Con esos dictámenes se busca obligar a que lleven a cabo las diferentes acciones. Entonces, estos cuatro dictámenes es para obligar a estas instituciones a actuar, de manera que realicen la señalización, el COSEBI, la Comisión Nacional de Emergencias, regule ahí y el plan regulador tiene que contemplar que ahí no se puede construir más y el MAC que elabore el plan conforme la comisión y se ponga a trabajar en lo que la ley número 77-79 ordena. En la Comisión de Asuntos Agropecuarios esperan que esta vez las instituciones sí respondan al llamado.